¡Estoy esperando a que lo subáis! Eso es lo que yo quería, alguna petición, duro. ¡Un, dos, tres, ya! Aguantando la presión, con un buzo bajo el mar, cada vez me aprieta el corazón más fuerte. Con el agua alrededor, sin poder ni respirar, así es como yo me siento por nube verde. Vete, y aunque esté mal, voy a seguir igual, hasta que ya no pueda más. Soy como un ángel de luz, que no puede ya volar. Pues cuando vuelves, oigo el reloj, contando el tiempo hasta un nuevo adiós. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Sé que está mal, pero voy a seguir igual, hasta que ya no pueda más. ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Gracias.